Atender la emergencia sanitaria por COVID-19 en México requiere de un trabajo multisectorial en el que necesitamos el compromiso y el esfuerzo tanto del gobierno, sector privado y de la sociedad. Comprendemos esta necesidad, por lo que nos unimos esfuerzos con recursos, infraestructura, materiales y equipo médico, pero sobre todo del capital humano. Reconocemos el compromiso, el esfuerzo y el trabajo invaluable de todos nuestros médicos, personal de enfermería y de todos los colaboradores sanitarios que diariamente y a toda hora laboran en nuestros hospitales. Como Asociación Nacional de Hospitales Privados y Consorcio Mexicano de Hospitales, seguimos trabajando para sumar a un mayor número de instituciones a este esfuerzo. Actualmente, contamos con la participación de 146 hospitales en 27 estados del país. Agradecemos la disponibilidad de los representantes de las diferentes instituciones para suscribir el convenio marco para la prestación subrogada de servicios médicos y hospitalarios. En el sector privado hospitalario tenemos un verdadero y genuino compromiso social. En este momento, debemos generar unión entre todos los mexicanos y centrarlos a lo realmente importante que es privilegiar la vida de cada persona que habita esta gran nación. Aprovecho para agradecer a los miembros de la Mesa Directiva y, en particular, al licenciado Olegario Vázquez Aldir por su apoyo y respaldo para lograr este importante y trascendental acuerdo. Señor Presidente, le reitero nuestra disposición, compromiso y solidaridad absoluta para apoyar a México hoy y siempre. Gracias. 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 Gracias.